Ya lo tenemos ahí con nosotros, el amigo Héctor Francia, para que esté en conversación con Santiago. Y yo le planteaba recién a Santiago, no sé si vos lo escuchaste, sobre que estaría bueno, es una cosa simplemente que digo, de que todos los abogados, todos los abogados individuales, solos, sueltos, pudieran plantear algo legalmente en favor de Cristina o en contra al menos de esta injusticia que tenemos reinante en el país. Totalmente de acuerdo. Buenas noches a la gente de Populismo acá que me invita a este programa. Para mí es todo un halago estar aquí. Y ha habido distintos grupos, inclusive de magistrados, que se han pronunciado en contra de la guerra jurídica o el lawfare. Pero lo que importa también es lo que hagamos las masas de ciudadanos, ¿viste? Porque a veces está el tema del profesional, del título, la opinión calificada, y cuando les ponen el oro ahí al costado se acabó la opinión calificada, ¿me entendés, no? A veces es más lindo el corazón del ciudadano común que la calidad de profesional o de un título. Pero sí las hay, está muy bien de idea, y sí las están haciendo en algunas asociaciones de magistrados. Hola, ¿cómo estás, Santiago? Hola, Héctor. Bueno, sí. Sí, bueno, yo no lo descarto, pero me parece que, viste, la cuestión central es política y el rol del abogado está más en los casos concretos que hacer presentaciones. Sí, pero... Y más cuando es que vaya a un puerto. Presentaciones colectivas o acciones colectivas del colectivo abogado, puede ser. Pero siempre tiene que estar enlazada con la lucha política en general. Si esta no ocurre, los abogados no pueden reemplazar a la acción de las masas. Sí, además, yo estoy totalmente de acuerdo con vos, Santiago, en ese sentido. La masa ciudadana y el corazón patriótico del argentino y de la argentina está por arriba de cualquier calificación profesional. Pero además, una declaración está muy bien, lo que dice Aniceto. Sí dudo de las acciones, porque serían rechazadas y no... Estamos frente a una corporación o a un partido judicial. Bueno, yo lo que quería hablar hoy, esta noche, es... Hablamos siempre de temas soberanos. Y los temas soberanos, de los que hablamos en general, son los aplicados al territorio o al mar. Es decir, el Atlántico Sur, nuestros intereses antárticos, la extranjerización de la tierra, de la cual es ejemplo Joel Ewis, la defensa que Aniceto, vos, Hipólito y nosotros hacemos de la soberanía argentina en el Paraná, en la cuenca del Río de la Plata, el problema de la evasión, el contrabando, del manejo del comercio exterior que tantos dolores de cabeza nos genera, sobre todo con el tema del ingreso de divisas, el tema de la pesca en la milla 201, el tema del manejo de nuestros recursos naturales, en el que estamos haciendo una defensa cerrada para que ese dinero que ingrese a cambio de la explotación de los recursos naturales no vaya de vuelta al pago de la deuda externa. Es decir, se llevan los recursos y encima se llevan el dinero que ingresa por el pago de esos recursos. De hecho, nosotros queremos que lo explote nuestro país y que se transformen estructuras dentro de nuestro país. Es decir, energía, autos, lo que hagan en base a esos minerales. Porque una vez que se acaban los minerales, como vos sabés que sos colega, no queda nada. Porque son productos y lo único que te queda es desempleo y contaminación. Porque los gobernadores enseguida se entusiaman y dicen ¡Ay, qué bueno! Viste, ves en el diario, ¡Ah, creamos dos mil empleos! ¿Por cuánto tiempo? Cuando se acabó la explotación, se acabó y viene la pobreza. Bueno, y esto significa que esto está relacionado a un tema troncal y fundamental, que es la soberanía del pueblo. Y eso es lo que está en cuestión con la proscripción de Cristina. Por eso vamos a hablar del doffer. Porque es un mecanismo para que impere la oligarquía y no para que impere la voluntad de nuestro pueblo, que esa es la esencia de la democracia. Entonces podemos decir que, ¿qué es soberanía o qué nos lleva a la palabra soberanía? En su etimología, la palabra soberanía proviene de la voz latina superomnia, que significa, sobre todo, o poder supremo. Y podemos dar una definición diciendo que, si hay una persona o institución en el sistema político determinado, capaz de provocar una suspensión total de la ley y luego utilizar fuerza extralegal para normalizar la situación, entonces esa persona o institución es la soberana en ese cuerpo político. Bueno, señoras y señores, en nuestra democracia es nuestro pueblo argentino. Son los millones de argentinas y argentinos. Ese es el soberano y no hay otro. No es mañeto, no son los grupos económicos, no son los grupos mediáticos, ni son la embajada de Estados Unidos, ni de Gran Bretaña, ni de Israel. Son nuestros ciudadanos argentinos. Y entonces, lamentablemente, estamos frente a un supuesto que viene desde el imperio. ¿Por qué? Así como la dictadura cívico-militar se aplicaba en todas las naciones de nuestra América Latina, de nuestra querida América Latina, el lofer se aplica en todas las naciones. Se aplicó en Ecuador contra Correa, en Perú, perdón, en Perú también lo quieren hacer, pero en Paraguay contra Lugo, se aplicó de manera clarísima contra Lula en Brasil, y se aplica aquí contra Cristina desde ya hace muchos años y otros compañeros. Y entonces, cuando vos ves que está en todos lados, no te equivocás. Eso viene de las embajadas. ¿Se acuerda del viejo dicho, Aniceto? ¿Por qué no hay un golpe en Estados Unidos? Porque no hay embajada de Estados Unidos, ¿no es cierto? La cuestión es que ellos desarrollan lo que llaman una guerra híbrida. ¿Y qué significa esta estrategia? Es una estrategia que viene de Washington. Cualquier medio irregular, como la insurgencia, el terrorismo, la migración, los recursos naturales, e incluso otros más sofisticados, mediante el empleo de las últimas tecnologías, guerra cibernética, con otros métodos de influencia, como las noticias falsas, la diplomacia, la guerra jurídica, o intervención electoral del extranjero, y en las influencias sobre la población, resulta vital. Es un nuevo tipo de guerra que viene a dar por superada la guerra asimétrica de ejército convencional contra fuerza insurgente. Una ventaja de esta estrategia es el grosor, perdón, es que el agresor puede evitar que le atribuyan el ataque. ¿Eh? La embajada no aparece, ¿entienden? Aparece el poder judicial, aparece el PRO, aparece Cambievo, pero la embajada no aparece. Una idea, en cierto modo, similar a la negación. Queríamos hablar un poquito de eso y queríamos decir que nuestra Argentina es una democracia, es decir, donde impera la voluntad de la mayoría. Y si vos proscribís a la candidata que tiene mayor intención de voto, justamente estás atentando contra la democracia y contra la soberanía del pueblo, que son los temas que nosotros nos ocupamos, los temas soberanos. Y ellos hablan, ah, la república, la república, por favor, vos lo sabés, Santiago, la república romana en el 509 a.C., la república norteamericana en 1776, la república francesa en 1789 y la república inclusive argentina nacieron como producto de una oligarquía. La república es el gobierno de la oligarquía. Y hay grandes diferencias entre la democracia y la república. Las diferencias y similitudes entre los conceptos de democracia y república dan lugar a varias confusiones habituales y diferencias de criterio entre los especialistas. En general puede decirse que la república es un tipo de gobierno en el que se permite la participación de personas distintas en el ejercicio de poder, lo cual evita que una misma persona ocupe un escaño de poder. Por su lado, la democracia es un sistema en el que el poder político emana del pueblo y conlleva diversos principios tales como la división del poder, el control del poder y el trato igualitario entre los miembros de la sociedad. La república puede no ser democrática, que es lo que la república de Macri es la república de los procambiemos, cuando se encuentran excluidos amplios grupos de la población. Es justo lo que hace la proscripción que quieren ponerle a Cristina, como sucede en sistemas electorales no basados en sufragio universal o en donde existen sistemas racistas, bueno, estos muchachos del PRO son bastante racistas, si bien permiten la transición del poder político a distintas personas. Entonces, no hay un suprapoder judicial que equilibre a los demás poderes, hay un poder judicial oligárquico que cierra todo lo que es el avance social, que permite esas arbitrariedades y abusos en temas de tarifas, en temas de precios, porque cuando el Estado quiere controlar el Estado o el gobierno en beneficio comunitario, ahí aparecen las acciones judiciales y se privilegian los intereses de grupos. Y ellos que se burlan del tema este del lofero guerra jurídica, existe, existe mucho y las pruebas están tan en la cara, es increíble que hayan negado la influencia y la connivencia en estos casos de persecución política a Cristina. Por ejemplo, hablemos de las visitas de los funcionarios judiciales durante el macrismo. Los camaristas Gustavo Hornos y Mario Boninski y el fiscal Casación Laul PLE, perdón, visitaron la quinta en varias oportunidades según registros oficiales. Las visitas están registradas en la casa militar de la quinta presidencial y las excusas para muchas veces serán el fútbol o el padel. Claro, vos vas a hacer fútbol y padel con el juez que tiene las causas contra el partido contrario al tuyo, ¿no? Que coincide, y después sacan los fallos. Unas semanas antes, en agosto, Boninski había rechazado los planteos de Cristina Fernández de Kirchner Oscar Parrilli y Luis Belía en la reabierta causa por la denuncia del fallecido fiscal suicidado Alberto Nisman y había confirmado la prisión contra Amado Gurú. O sea, si no existían estas consecuencias, vos podrías decir, bueno, sí, somos amigos y vamos a jugar al padel, pero después vienen las consecuencias. Mariano Boninski jugaba al padel con Macri y al mismo tiempo definía causas contra Cristina, lo cual, cuanto menos, implica un vicio de ética. No, no, no es un vicio de ética, es un delito. Y ahora tanto ese juez como Hornos tienen en sus manos causas contra la expresidenta, con lo cual la cercana relación siembra dudas sobre la necesaria imparcialidad que deben tener los jueces. Esos jueces son un arma política del PRO, de los mandantes del PRO, porque PRO cambiemos, no son, son el instrumento político, pero detrás de ellos están los grupos económicos, financieros, institucionales, bueno, es el Poder Judicial, mediáticos, y las embajadas. Esa es la verdad. Y eso no termina así. Después tenemos el tema de la Quinta de los Abrojos, que estalló en agosto de este año. dice, la vicepresidenta Kirchner adelantó este domingo por la noche que recusará al fiscal del juicio por la obra pública de Santa Cruz y al presidente del tribunal por sus relaciones con el expresidente Mauricio Macri. Y dice, la novedad surgió a raíz de una nota periodística de Página 12 que destapó que Diego Luciani, uno de los fiscales decía el juez Rodrigo Jiménez Uriburo, no sólo mantenía una relación cercana entre sí por jugar fútbol juntos, sino que además ambos participaron de un encuentro futbolístico que se llevó a cabo en la Quinta de los Abrojos de Macri cuando aún era jefe de Estado. La escena fue difundida esta jornada a partir de dos fotografías en donde se los ve a Luciani y Jiménez Uriburo junto a sus compañeros de equipo denominado Liverpool, por supuesto tiene que ser un nombre anglosajón porque son traidores, entre los que se encontraba también el camarista Mariano Llorenz durante un partido de fútbol en la propiedad de Macri. Después viene Lilita diciendo que iba cualquiera a jugar fútbol ahí. Y por último para redondear el tema tenemos el conclave en lo de Lewis, un personero de los intereses anglosajones en nuestro país y parte del proceso de extranjerización de la tierra. Y dice conclave político judicial secreto en el lago escondido para garantizar la impunidad de Macri. Jueces, operadores políticos y ex agentes de la AFI viajaron en un avión privado al lago escondido donde está la mansión del mega millonario británico amigo de Macri Joey Lewis la trastienda de un encuentro secreto en el que participaron personajes claves para las causas de la ex presidenta. Bueno, yo me limito a tratar de ser preciso por eso hago una lectura de los hechos para decir que no hay justicia en el lawfare. Que esto tiene tres patas para terminar del asunto. Una es la impunidad para los que operan políticamente para los grupos económicos concentrados y para los intereses extranjeros. La otra es la persecución a nuestros líderes políticos y la otra es inclusive negarse a investigar el atentado magnicidio contra nuestra Cristina por eso tenemos que salir todos a defenderla. Los que tengan un afecto especial por Cristina será por Cristina pero sobre todo lo que ella representa. No sé qué pensás Santiago. Sí, sí, por supuesto. Acá el Poder Judicial está colonizado por los grandes grupos económicos transnacionales o locales muy grandes y las embajadas que nombraste Estados Unidos Gran Bretaña e Israel y le usa parte de representantes de los intereses en los sajones y representantes de los intereses sionistas cosa que lo hace doblemente peligroso e influyente. Sí, yo quiero viste nosotros mi grupo por soberanía que creamos es concriptos combatientes por Malvinas que después de que salió el acuerdo de la infamia o fuera de Idungan que entregaba la economía del Atlántico Sur que era el único que le faltaba a Gran Bretaña para tener un dominio completo nos hemos movilizado siempre nos cruzamos con ustedes los compañeros de Populismo en todas las manifestaciones y donde haya que ir para defender a Cristina vamos a ir porque tiene que quedar en claro dónde está el poder soberano que es en nuestro pueblo argentino sí el tema que bueno a raíz del anuncio eso del martes 6 bueno hay varios que plantean acciones directas claramente y otros que la plantean indirectamente que surja espontáneamente y otros pensarán que se puede hacer despacio y no hay que dar importancia excesiva a ese día porque todo no se resuelve ese día bueno más allá de que estoy a favor de la libertad de expresión y que todos no opinamos igual yo voy más por la primera opción acciones directas luego escuché acciones directas de parte de dos personas corte de ruta del Videlía y paro general de de AT Capital Daniel Catalán después también el juez Romo Padilla convocó y bueno y antes de fallecer ya había convocado y hablaba de Puebla y demás la gran y 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 la gran pero faltarían más definiciones debería que concurrir ahora digo las acciones directas como eso que vos decís está bien el paro y demás ahora ¿a quién afecta directamente? ¿afecta al Poder Judicial? el Poder Judicial me parece que la única manera de afectarlos es algo obviamente yo generalmente voy por fuera de las normas o de lo que corresponde pero para mí es directamente a ellos a cada uno de los personajes perseguirlos hasta la casa hasta el baño y hasta donde sea porque en vez de que el paro general y todo ese tipo de cosas sí el gobierno no es con retención de tareas en el lugar de trabajo yo tengo entendido que es paro con movilización y la movilización es a Comodoro Pi ese es el lugar de la movilización no otro lo otro sería medidas complementares y todo lo demás y que generalmente van a ser tildadas de bueno de contra la libertad de expresión la libertad de la persona mira lo que lo tilde siendo de los grupos mediáticos es como el famoso chiste del circo romano donde a un esclavo lo obligaban a sacar como se llama la cabeza y venía un león y lo atacaba y cuando se defendía a los mordiscasos el esclavo decían hace trampa hace trampa o sea hagamos lo que hagamos los medios van a mentir lo vienen haciendo hace rato son enemigos de nuestro pueblo lamentablemente la mayor parte de los medios son enemigos de nuestro pueblo yo lo que quiero decir es que hay magistrados que son honoríficos que cumplen son hombres y mujeres de honor cumplen con sus funciones pero hay una manzana podrida en un fuero hay una manzana podrida y la cabeza está podrida y yo los conozco y no se mueven por nada vos podés hacerle mil manifestaciones y no se mueven o sea que si hay una manifestación tiene que ser muy fuerte y yo te digo vos me conocés Santiago venimos militando tanto tiempo yo cualquier ocasión que pueda dar a problemas no me gusta pero lamentablemente los tipos te empujan te empujan te empujan y la blandura nos ha llevado a esto basta de blandura se acabó se tiene que manifestar lo que estábamos hablando el soberano en las calles si aparte el martes 6 debe ser el inicio de una serie de acciones no la única acción porque el tema es importantísimo no es una cuestión declarativa demostrativa circunstancial hay que empezar un plan de lucha que vaya hacia el juicio político de los magistrados hacia la renuncia de los magistrados hacia el poner en comisión al conjunto de los jueces y otras muchas medidas que podrían tomarse algunas que no requieren modificación de la constitución y otras que sí la requerirían duración de mandatos por ejemplo aumento del número de integrantes de la corte suprema nacional pero también las cortes provinciales el tema si uno circuncribe al fuera federal está equivocadísimo es mucho más que eso eso sí digamos a mediano plazo pero para lo inmediato al que hay que hacerle ver el que está generando estos hechos contra la voluntad general contra la soberanía de nuestro pueblo es ese fuero entonces a ese fuero hay que hacerle a algunos de ese fuero no sé si ir a la casa pero a los tribunales hay que ir es más históricamente si yo te invito a que veas que ha pasado en la historia en otros países acá directamente la junta de gobierno primera la primera junta de gobierno ordenó sabiendo que había poderes virreinales que todos juraran por su autoridad y el supremo tribunal de entonces la audiencia de buenos aires se negó los subieron a todos un barco y los mandaron a España es decir el poder soberano está aquí en Cristina en el kirchnerismo en el frente nacional y popular que es el que tiene la mayoría de las voluntades o están estos sujetos que se creen que están por encima de todos y que son instrumentos de otra gente que también cree que están por encima de todos y son una minoría entonces va a haber que hacerles sentir el rigor lamentablemente espero que todo sea como debe ser dentro de la ley y formalmente pero ellos no reconocen nada para ese grupito de jueces y de funcionarios nosotros no somos nada el pueblo no es nada pero no sé si observaron algo con respecto al tema del congreso en la cuestión de las creaciones de nuevas universidades el desparpajo con que esa gente actúa de una manera así literal frente en la cara de todo el mundo en contra de los intereses populares y de los intereses de las mayorías y ningún tipo de problema ahora el gran el gran problema que tenemos nosotros es que esa gente increíblemente está apoyada por un grupo muy grande de gente desgraciadamente están apoyados por porque porque a través de los medios por supuesto pero estamos en una para mí estamos en una encerrona en una trampa de la cual así no hay salida de esa manera no hay salida yo no digo cuál es la forma porque no tengo no tengo ni las herramientas ni ni el coraje ni mucho menos pero pero las cosas así no 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 tienen no tienen una buena salida no tiene una salida clara pero la va a ver porque por algo hubo este un 25 de mayo hubo un 9 de julio un este eh 17 de octubre es decir en algún momento eh se toma un camino claro y cuando lo que tiene es que las masas nuestro pueblo todos los pueblos se mueven lentamente pero una vez que se movieron no se paran y encima arrasan con todo eso es lo que esta oligarquía no va a razonar ni nunca va a razonar porque ellos son un grupo de intereses y no tienen valores como nosotros tenemos y por eso lo vamos a bueno Héctor eh el grupo por la soberanía entonces eh entiendo al menos eh no se si públicamente pero en su interior opina que hay que movilizar este martes y sucesivamente sin duda alguna somos un grupo militante como tal nacimos por eso íbamos a la embajada británica cuando nadie se movía cuando todos decían ay que maravillosos los ingleses nosotros íbamos a la embajada británica a decirle al embajador mire que lo que acuerde esto es una traición para nosotros porque además esas minorías no es que solamente defiendan intereses específicos son traidores defienden intereses de potencias extranjeras y eso es inadmisible algo que hemos hablado acá muchas veces poder ser conservador liberal por ahí vas a repartir menos vas a hacer que el mercado X reparta algo puede ser del campo nacional popular traidor no puede ser aplicar estrategias diseñadas por los estados por el gobierno de Estados Unidos por los imperios para nuestra región es ser traidor bueno Héctor muy claro en todas tus exposiciones bueno y te esperamos dentro de dos o tres semanas para hablar de estos temas y otros que vayan surgiendo y siempre rondando alrededor de la soberanía un abrazo grande para toda la gente de populismo acá y muchas gracias son una gran agrupación muchas gracias Héctor te mando un abrazo grande también